¿Qué tal amigos de YouTube? Les habla su amigo Mario Genesis y te traigo la actualización más nueva de Subivacraft que es la 1.26 que salió creo que ayer o anterior, no recuerdo muy bien, como no he subido tantos videos pero a falta de tiempo, pues bueno, te subí la actualización, el link de Subivacraft está en la descripción, la actualización agregaron varias cosas, agregaron lo que viene siendo armado, ropa, agregaron lo que viene siendo, el personaje ya tiene insolación, ya tiene frío, se puede congelar, se te puede morir, le puede dar envenenamiento, le puede dar cirrosis, le puede dar de todo, ¿vale? Vamos a jugar, vamos a ver cómo está el mundo, ese es el mundo que apenas hice, agregaron varias cosas, la nueva cajita de crafteo ya la movieron como una mesa de crafteo, no sé si recuerden que la mesa de crafteo pues salía como un cuadro, pues ahora no, ahora sale como una mesita, vamos a hacer un repaso de lo que trae salió, esto ya es normal, no agregaron nada por aquí, lo importante viene más acá abajo, vamos más acá abajo y como puedes ver la cajita de crafteo ya es muy diferente, ya es una mesa como tal, ahí está y ahora vamos a verlo más abajo, lo que les estaba diciendo es que ya agregaron ropa y armadura, ¿sale? las armaduras se hacen gracias a esto, que no sé muy bien qué es, que se llama canvas y esto que viene siendo la cuerda, ¿sale? agregaron la ropa normal que viene con el personaje, la de la normal, esta que viene siendo la de Sheer, lo que viene siendo la, no me acuerdo que si es la de hilo o la otra, vamos a agregarnos, no, esto no, vamos a agregarnos un pantalón porque pues no quiero estar encuerado, vamos a agregarnos esto y pues porque no un casco, ¿no? pues no perdemos nada, solamente para ponernos las armaduras nos vamos aquí, el modo survival aparece igual y con los pantalones las ponemos aquí, a ver, antes de todo si tu personaje tiene esto, le quitas la ropa, ¿sale? es como si jugáramos Barbie, ¿sale? aquel que no jugó Barbie no tuvo infancia, recuerden eso ahora pues le ponemos eso y como ves ya tiene marcado esto, le ponemos esto y le ponemos esto, ¿no? como un pinche padrote y si quieres quitar el short, bueno pues lo quitamos y le ponemos el pinche pantalón de pobre y listo, ¿sale? vamos a ver cómo se ve eh, creo que aquí, a ver señores, aquí está, a ver si no se ve un poco lagueado listo, bueno, a ver, ahora vámonos con otra cosa bueno, las de Iron y esto, bueno, la de rejilla que aquí está la de Maya, que todo es la que querían ver, creo yo, vamos a quitar la ropa que ya estaba para que ustedes vean más o menos cómo está bueno, aquí está la de rejilla, vamos a poner el pantalón para que sea un poquito más encuerado y pues vamos a ver qué tal se nos va, pues más o menos, no es como un pinche, no es normal, pero pues ya es de familia ya es normal, a ver, vamos a ponernos ahora la que viene siendo la de Maya perdón si se escucha ruido, pero pues no, no, ya saben que yo vivo en una esquina a ver, esta pues sí parece algo igual, un pinche striptease, pero no importa, ¿sale? lo importante es tener ropa, ahora vámonos con la última que viene siendo la de Diamante ¿sale? la de Diamante, pues bueno, son armaduras como tales, ¿sale? y te cubren igual obviamente cuando se gastan te aparecen los puntitos verdes, como las, cuando se van gastando las cosas, ¿sale? pues eso se ve como un pinche, ¿cómo les diré? como una mentada de madre porque no tengo forma, ahora, ¿cómo saber o cómo hacer las, las, la ropa o la, o la armadura? ¿cómo craftearlas? sin, bueno, antes que todo nos vamos aquí a lo que viene siendo en ayuda, en Recipedia, y de aquí, pues bueno, buscamos lo que viene siendo la pestaña de, de ropa o de Clothers estas dos ya vienen por defecto en el skin, o por defecto en el personaje y nosotros si queremos saber, el, cómo craftear una cosa, pues normalmente le damos aquí le damos en Recipe, y nos va a dar, eh, con qué se hace, ¿sale? esas cositas, pues obviamente las metes al horno, y pues te sale, metes al horno el lingote de aéreo y te sale eso, no sé si lo han cambiado, a ver, como pueden ver aquí está, se hace muy diferente ahora vamos a ver con los cascos, bueno, con el chor, ahí está, cómo se puede hacer vamos a ver el casco, el de, el de piel, obviamente es con piel de oso, y se acomoda así vamos a ver cuál más, la de requilla, ¿no? la que es de palitos, vamos a ver cómo se hace simplemente así, vamos a ver la que viene siendo de Maya, que en Minecraft no se puede craftear por aquí sí, aquí se craftea con Iron, vamos a ver cuál más, a ver vamos a ver estas que son de Iron, normales, se craftea así y obviamente las de diamante, pues se craftean con cuatro diamantes como si fueras a craftear un pico aquí en Survivor Craft, ¿no? bueno, bueno, perdónenme, tengo un poquito, estoy un poco enfermo, ¿sale? así que pues bueno espero y me perdonen por no subir videos tanto estos días, pero pues ya saben, ¿no? el tiempo del trabajo, el estudio y lo que viene siendo la novia, ¿no? así que pues bueno, yo soy Mario Genesis, no se los olvide suscribirse, darle like y comentar yo trataré de subir más videos y más videos de Minecraft, mapas y todas estas cosas sale el link de descarga de la, de su video al craft 1.26, va a estar en la descripción si te gustó el link de descarga, dímelo cabrón, porque si no me dices cómo voy a saber que te gustó, ¿sale? así que pues bueno, nos vamos a ver la próxima que tengan un bonito día, bye